si se habrán dado cuenta pues no tiene mucho chiste esto verdad o sea no me estoy disparando un omni que está fijo creo que sería bueno y por eso agregamos el reloj para nosotros agregarle un movimiento a que él solo se esté moviendo también aleatoriamente para eso nos vamos a traer desde el componente reloj este de aquí el que diga cuando reloj 1 temporal temporizador ejecutar este el primer hito y el único café creo que es y vamos a copiar este bloque el del omni x que hace que se mueva el omni hacia los lados le damos clic derecho duplicar y lo arrastramos ok bueno ahora vámonos al emulador y se debe estar moviendo solo por lo regular el el temporizador se pone por segundo que yo creo que es muy rápido creo que nuestra pelota no lo alcanza o si lo alcanzó a lo mejor la pelota así pero nosotros no nada se mueve muy rápido para modificar el el tiempo de reloj el tiempo en el que se está ejecutando el reloj podemos irnos desde desde el diseñador creo que es lo más fácil desde el diseñador seleccionamos reloj y aquí en los milisegundos temporizador le podemos modificar yo creo que sería bueno unos 3500 que viene siendo tres segundos y medio milisegundos suena mil a ver vamos a ver cómo se mira se está tardando tres segundos y medio y si lo alcanzó está así lo alcancé si lo alcancé creo que sí sí para bajar que se pase el tiempo 1 2 3 y medio 1 2 3 y se cambia creo que en tres está bien vamos a regresar los tres no tres y medio tres mil milisegundos vienen siendo tres segundos a ver se me escapó creo que sí le di sí sí le di ahora lo que nos falta es restablecer nuestros puntos tenemos que irnos a los bloques y desde los bloques vamos a presionar el componente reset que es el botón nuestro botón este de aquí y el que diga clic este vamos a ponerlo aquí abajo cuando hagamos clic vamos a hacer dos cosas vamos a restablecer esta etiqueta que es puntos o la vela en inglés etiqueta le vamos a poner puntos 0 y también vamos a restablecer nuestra variable puntos la primera variable que hicimos para eso nos traemos el bloque que diga poner ahí nos quedó muy lejos bueno poner global puntos com a y vamos a matemáticas y nos traemos el número 0 y para restablecer la variable puntos tenemos que traernos desde puntos la etiqueta el que diga poner texto como lo arrastramos y nos vamos a texto y el primer bloque si recuerdan que era el de unir el texto se lo colocamos de aquí y nos vamos a tener también el texto vacío y le vamos a poner puntos 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 dos puntos enter y nos vamos a traer la variable puntos la que dice tomar esta de aquí ahí me quedo muy lejos y se la pongo aquí para que se me carguen los puntos de la variable restablecida y no vaya a ver algún error porque bien aquí podríamos haber agregado nada más cero pero si la variable no la restablecimos se nos va a ir cargando los números que que ya tenga la variable o sea no sé 15 20 se nos van a poner otra vez vamos a darle en reset y se nos ponen en cero ahora vamos a probar que se nos ponga en uno cuando le demos al omni ahí está se nos puso uno o sea que la variable si se nos restableció correctamente a ver ahí se me escapó ahí se me escapó también está uno dos y y y y y Gracias.